¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay! ¡Ya estoy quieta, güey! ¡Muy buenas! ¡Siete horas por el mundo! Hoy empezamos con un nuevo juego que se llama Backend que parece ser que estuve leyendo su historia parece ser que se trata de un juego de terror, de suspenso que supuestamente estoy atrapado en un laberinto hay un huérfano, un zombi llamado Lucy que si entramos en ese laberinto pone todo el que se le atraviesa por el camino pero bueno vamos a vivir esta experiencia a ver si no me cago todo a ver si puedo llegar a no pasar mucho miedo que es sumamente importante y no estar totalmente cagado así que nada, vamos a jugar a ver que nos espera este juego un jugador esto no se a que se refiere pero voy a elegir la primera, vale y vamos a ponerlo normal, fácil... si es... vamos a ver ya hay otra llave y escapa de laberinto vale, parece que tengo que encontrar una llave y esto está muy oscuro mi mierda mi mierda mi mierda no se que coño estoy haciendo vamos por aqui se escucha mi latido del corazón se escucha mi latido del corazón uuuuuh 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 vale, tengo que admitir que estoy realmente cagado uuuuuh 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 tengo miedo de encontrarme lo peor dios mio como me late el corazón uuuuuh 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 uuuuh dios mio espera, espera, espera vamos a seguir como me encuentre ese tío me va a dar un rollo y me va a dar un chumbo no estoy preparado dios dios mio uuuuuh ya está sudando tío mi corazón va a mí me cago en los putos truenos del mundo me cago en todo lo que se menea dios no se que tengo que hacer aquí no encuentro la puta llave no encuentro la puta llave vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí a ver si encontramos la puta llave puto laberinto mas chungo no encuentro nada tío ayúdenme por favor adonde voy adonde voy joder tío no para de latirme el corazón no para de latirme el corazón uuuuuh madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía uuuund que estoy dando vueltas sobre si mismo aquí no hay ninguna salida vamos por aquí joder estoy sufriendo mucho, estoy sufriendo mucho no veo, no veo, me estoy desesperando no veo donde tengo que ir por aquí se ve que baja un poco la tensión vamos a ver no, no hay salida por aquí tío por aquí no hay salida joder, joder estoy cagado dios como me late el corazón joder vamos por aquí a ver por aquí eso, por aquí por aquí por aquí por ahí no sería por este lado tampoco es que la lluvia y todo la parafrenalidad no me deje ir no sé donde tengo que ir tío joder putos truenos de los cojones dios oh tío tío mira tengo los pelos de punta madre mía me cago en tu puta madre dios no 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 dios no 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 No, tío, ahora de aquí ¡Me cago en Dios! Dios mío, tío, no puede ser Puto juego de mierda Puto juego de mierda, tío Estoy súper cagado, tío Me cago en la puta niña esa, tío Me la odio a muerte ¡No, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, no! ¡Corre, corre! ¡Vete de aquí, vamos! No encuentro la llave, tío No encuentro la llave, no me encuentro No sé dónde tengo que ir, tío Estoy de lo más de cagado Estoy cagadísimo Estoy súper cagado ¡Uf, uf! Tengo la piel de gallina, tío ¡Joder, joder, joder! ¡Uf, uf! Tío, mira todo lo que deje aquí Estas son las antorchas que dejé ¡Dios! Este es el principio Este es el principio Este es el principio, este es el principio No, no puede ser Vuelvo al principio Me da igual, tío No puedo lo... Este es el puto principio No puedo, no puedo, no puedo No puedo ver con esa tía No puedo ¡Uf, uf, uf! Es mucha locura No, 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 no No me siento preparado No puedo conseguir la llave, tío Estoy muy cagado, tío Estoy muy, muy cagado Lo digo en serio Pensé que no me iba a cagar con la mierda Esto es lo que... ¡Joder, hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, Lode? Muchas locuras ¡Uf! Tengo la piel de gallina, tío Los tronos me tiran hasta la puta polla Conseguirme a... A Lucy Me dio un rollo que te cagas No puedo seguir jugando ese juego No sé No sé si sufro el corazón o algo Así me voy a morir aquí en directo Grabando esta puta mierda Realmente Da mucho miedo Te lo digo sinceramente Si tienes Una calidad de audio Unos buenos cascos Escuchas el sonido Está todo tan interiorizado Que parece que estás dentro del puto Juego, tío Estoy súper cagado Te lo juro Creo que lo vamos a dejar por aquí Y... Y darle like por estar tan cagado Porque pensaba que no me iba a cagar Y yo quiero haberme cagado todo Así que nada Para los youtubers pro mundo Con ustedes se despide PJLener1 Súper cagado Y nos vemos en un próximo juego Porque esto no lo jugaremos nunca ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLener1 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, you youtuberos, dejamos este video por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLeaner1. Hasta la próxima.